Supongamos que se tira una moneda 6 veces, queremos saber cuál es la probabilidad de obtener exactamente un águila. Si quieres poder calcularlo, detienes el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúas para ver si llegamos al nuevo resultado. Para saber cuál es la probabilidad de obtener exactamente un águila, hay que usar la distribución binomial, que es la combinatoria de NXX por la probabilidad de X a la X por 1 menos la probabilidad a la N-X. Y N es el número de veces que se va a tirar la moneda, o sea 6, y X es el número de águilas o de soles que queremos obtener, pero en este caso vamos a usar al águila, o sea que X es igual a 1, y la probabilidad de obtener un águila es 1 medio. Ah, y entonces es la combinatoria 6X1, o sea 6 factorial entre el factorial de 6 menos 1 por 1 factorial. Ah, y este es 6 por 5 factorial entre 5 factorial por 1 factorial. Ah, y entonces el 5 factorial se muere con el 5 factorial y queda 6 entre 1 factorial, o sea 6. Y luego es por 6 por 1 medio a la X, o sea la 1, por 1 menos 1 medio, o sea por 1 medio, a la 6 menos 1, o sea la 5. Ah, es igual a 6 entre 2 por... Ah, es igual a 3 por 1 entre 32. O sea la probabilidad de obtener un águila si se tira 6 veces una moneda es 3 entre 32. O lo podemos hacer con que el número de tiradas es 6, ah, pero el éxito es 5 porque no lo queremos, o sea queremos un águila, o sea lo mismo es obtener 5, 5 soles y entonces el éxito ahora es 5 y la probabilidad es 1 medio porque la probabilidad de obtener un sol en una tirada es 1 medio. Y entonces es la combinatoria 6X5, o sea 6 factorial entre el factorial de 6 menos 5 por 1 factorial, no por 5 factorial. Y esto es igual a 6 factorial entre 1 factorial por 5 factorial. Ah, y esto es igual a 6 por 5 factorial entre 1 factorial por 5 factorial. y estos 5 factorial se pueden morir y este 1 factorial no cuenta porque 1 factorial es 1 y entonces esto es igual a 6. Ah, entonces luego 6 por las probabilidades de obtener un sol que es 1 medio, a la X que es 5 por 1 menos la probabilidad, o sea 1 medio, a la N menos X, o sea la 1, y esto es igual a 6 por 1 entre 32 por 1 medio, y esto es igual a 3 entre 32 por 1 medio, otro modo de hacerlo, ah, es por ejemplo aquí están las 6 monedas, ah, y por ejemplo queremos que en esta salga águila, o sea que en esta tienen que salir soles, y la probabilidad de que en la primera moneda salga águila es 1 medio, por la probabilidad de que en la segunda moneda salga un sol que es 1 medio, por la probabilidad de que en la tercera moneda salga un sol, o sea 1 medio, y bueno aquí estamos usando como si 6 monedas se tiraran una vez y es lo mismo que una moneda se tiraran 6 veces. por, ah, que en la cuarta tirada salga un sol, o sea 1 medio, por la probabilidad de que en la quinta tirada salga un sol, o sea 1 medio, por la probabilidad de que en la sexta tirada salga un sol, o sea 1 medio, y esto lo vamos a multiplicar por las combinaciones a 6, 6x1 o 6x5 da igual, porque aquí lo hicimos con orden, pero si lo multiplicamos por las combinaciones, 6x1 ya va a dar igual el orden, o sea podría haber caído en la primera sol y en la siguiente águila y en las demás soles, y es la combinatoria de 6x1 porque es la combinatoria de 6 monedas y de 6, bueno es el lanzamiento de una moneda que vamos a obtener un águila, o puede ser 5 porque en 6 lanzamientos de una moneda que vamos a obtener 5 soles, y esto es igual a 6 factorial entre el factorial de 6 menos 1 por 1 factorial, y esto es igual a 6 porque es 6 factorial entre 5 factorial por 1 factorial, y el 1 factorial no cuenta porque es 1, y 6 factorial es 6 por 5 factorial, y este 5 factorial contra este 5 factorial se mueren y solo queda 6, y luego es 6 por 1 medio a la 6, o sea 6 entre 64, o sea 3 entre 32, y a los 3 modos da lo mismo, o sea que la probabilidad de que si se tira una moneda 6 veces, la probabilidad de que se obtenga un águila es 3 entre 32, nosotras somos estudiantes de la batería estadística de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, nos vemos en la siguiente lección. ¡Nos vemos en la próxima! ¡B ¡ ид